Meri Fuente y Claudia Méndez, bienvenidas a Informadísimas. Cecilia y Andrea las saludamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos vamos a sacar los barbijos para poder conversar mejor. Exactamente. Bueno, Conin celebrando un nuevo aniversario, que ya nos van a decir cuántos años de tarea maravillosa, trabajando sobre todo en la educación y para que no haya más niños y bebés desnutridos. Es así. Pues sí. En sí, bueno, nosotros como vos bien decís, venimos trabajando hace muchos años acá en Tandil, pero bueno, tuvimos la gran satisfacción hace dos años de inaugurar el centro Conin, que bueno, tanto tiempo y esfuerzo nos llevó a concretar. Y el año pasado estábamos a punto de festejar ese primer año de trabajo en el centro, cuando por motivos de la pandemia no lo pudimos hacer. Por eso, bueno, este año que está un poquito más flexible la situación, bueno, decidimos con algo muy sencillo, que va a ser una merienda a la canasta, con todos los protocolos a seguir. Bueno, vamos a tratar de festejar el domingo a la tarde con todo el grupo de gente que hacemos y que trabajamos en Conin. Bien. Claudia, repasemos un poquito, y Mary también, no sé quién quiere tomar la voz cantante en esto, qué es lo que ha sucedido el año pasado, ¿no? Porque, bueno, hemos visto y cada uno también tiene el pulso aquí de muchas familias que han quedado sin trabajo, hemos visto que han crecido las demandas en bancos de alimento. ¿Cómo es un poco el pulso? ¿Cuál es la situación que ustedes advierten allí desde su lugar? Sí, bien, bien. En este caso, viste como Claudia me larga la posta, ¿no? Ahí está. La vivencia, no porque ella no la tenga, sino porque en el territorio andamos un poco nosotros con todo ese tema, Andrea. La verdad que pudimos reorganizar todo el espacio y el abordaje de la problemática, siempre conectados con Mendoza, que es con INCENTRAL, ajustándonos al protocolo, de tal forma que establecimos las prioridades en función de la situación particular de cada niño en cuanto a la asistencia que debe recibir el niño y su familia. Por lo tanto, establecidas las prioridades, digamos, casos más severos, casos más moderados, casos más leves, en ese orden decreciente, fuimos organizando la asistencia al centro en forma paulatina y con periodos más cortos, más breves, en función de la necesidad, o un poco más espaciados. De esta manera, nosotros logramos que todos los martes tuviéramos 5 o 6 o 7 familias en el transcurso de la tarde en forma espaciada, ajustándonos específicamente al protocolo de higiene, distanciamiento, con el barbijo correspondiente, toda la higiene correspondiente al espacio, a los consultorios. Chicas, contemos, porque por ahí hay gente que no lo sabe, que CONIN brinda ayuda, como bien ustedes decían, pero no es una ayuda que simplemente se le da el bolsón de alimentos o lo que necesitan. Ustedes van un paso más allá, que es contactarse con la mamá, con la familia, enseñarles, educarlos a cómo alimentar a esos chicos para poder revertir la desnutrición. Cuéntenos esa tarea maravillosa, pero también que lleva un esfuerzo que hacen con mucho amor. Primero, es una satisfacción muy grande que vos desde ese lugar sepas cuál es nuestro trabajo, Cecilia. Realmente es muy gratificante. Eso es lo que nosotros hacemos. No se trabaja sobre asistencialismo. El pilar de CONIN es educación y salud. La salud apunta a la nutrición y la nutrición para prevenir desfasajes en el desarrollo del niño que le impidan un abordaje de la vida con una normalidad más adecuada a los tiempos en que vivimos. De ahí la preocupación nuestra es con el equipo de profesionales, la nutricionista, la pediatra, psicopedagoga, la trabajadora social y los dos docentes, profundizar este aspecto, donde la ayuda que se le va dando en cuanto a la alimentación está equilibrada y pensada en función de la necesidad individual. Por eso se habla de los bolsones reforzados, que de estos se ocupa específicamente la nutricionista, siempre en relación con nuestros primos hermanos que es el banco de alimentos, decimos nosotros siempre. Y que de hecho, durante este año tan particular, prácticamente no interrumpimos en ningún momento la asistencia de alimentos a las familias y durante el lapso que no se podía, no podían concurrir al centro, se hizo una asistencia a domicilio, entregándole bolsones quincenales, reforzados y bueno, recién cuando pudimos volver a incorporar a las familias, se las fue recibiendo de a poco, como contaba Mery. Durante todo el año se trabajó paulatinamente tratando de establecer lo más próximo a la normalidad, entre comillas, porque hay que recrear, hay que recrear y hay que repensar la forma de trabajar y de organizarnos en función de esta situación que vivimos, que es a nivel mundial, esto no escapa a nosotros. Sí, Mery, mi pregunta iba a apuntar a eso. A ver, muchas veces, no, estas cuestiones totalmente inesperadas vienen a poner de manifiesto y a sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo ha sido ese reinventarse? ¿Cuáles son los proyectos que por ahí ustedes tenían en agenda y tienen que decir, bueno, a raíz de esto, ahora es por acá? Tal cual, tal cual. De todos modos, Andrea, te comento, no cambia la esencia de CONIN. Seguro, seguro. Los criterios básicos de CONIN, la metodología de CONIN, nosotros la cumplimos así, sí o sí. Lo que cambió es que en lugar de tener todo el grupo de mamás y de toda la familia los días de asistencia, eso es lo que se reinventó, digamos. Bien. ¿Cómo nos reinventamos para poder asistir en la necesidad y en el cumplimiento de lo que es CONIN a la familia que corresponde? Y otra pregunta que hiciste vos, Andrea, fue ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a la familia y cómo llegan las familias en función de este contexto social? De la misma manera, y te diría que sí, nosotros el trabajo territorial lo seguimos haciendo. Digo nosotros en cuanto a que tanto la trabajadora social como, en este caso, la acompaña siempre a la nutricionista para ver cómo es el contexto familiar y la entrevista que se le hace a la familia para su ingreso, todo eso no varió. Con los equipos correspondientes, con las precauciones pertinentes y el trabajo muy fuerte de la comisión directiva, que es quien de alguna manera, en muchas oportunidades, recibe la información, igual que los voluntarios reciben la información de casos determinados, nos acercan a nosotros y desde el equipo operativo se genera el contacto con ellos. Claudia, ustedes continúan en contacto con quien es el alma mater de CONIN, que es el doctor Abel Albino, a quien estuvo tantas veces aquí en nuestra ciudad y en nuestro estudio, una eminencia que trabaja y lucha en pos de sacar la desnutrición. ¿Cuál es la directiva de él en estos momentos complicados? Bien, bueno, en general siempre se hace mucho, se sigue haciendo hincapié en tratar de abordar a la mayor cantidad de familias del medio, ¿no? En donde está el centro CONIN, como para que puedan tener acceso a los centros. Y bueno, y una preocupación que ha tenido desde Fundación Mendoza este año, justamente ha sido poder mantener el mantenimiento de los centros CONIN, porque de hecho la situación económica afectó a todos y por lo mismo los centros CONIN, que la mayoría de las veces se sustentan con eventos, con socios, con padrinos, también se vieron afectados ante esta situación, por lo cual siempre nos están mandando directivas o sugerencias, es más, nosotros hace poco habíamos lanzado una campaña de socios y padrinos que en sí, el eje central de la campaña fue trabajado desde CONIN Mendoza y, digamos, aportado para todos los centros CONIN. Chicas, las felicitamos por la tarea que hacen. Esto de ir enseñando a las mamás a alimentar a sus hijos de la mejor manera, enseñándoles recetas, cuidado, cómo tenerlos para que tengan una vida digna. Dando la caña y no el pescado, como usted suele decir. Exactamente. Así que felicitaciones por esta hermosa tarea. A ustedes la felicitamos, pero para mucha gente que conforma el grupo de CONIN voluntariamente y que trabaja, ni el domingo, bueno, será un festejo diferente, pero con la misma alegría de poder dar amor y enseñanza a tantos chicos que lo necesitan. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Gracias. Y tan, vayan, nos visitan. Sí. Y, como verán ustedes, Claudia insiste en la cuestión de recaudación. Bien. A ver, ¿cómo se sostiene CONIN? ¿Cómo? CONIN se sostiene con todos esos voluntarios, con toda esa gente que nos aporta tanto y que muchas veces ni saben dónde va ese dinero. Pero, bueno, ustedes nos están ayudando a que se sepa todo esto. Y Comisión y Claudia, la cabeza, están cada día empujando más para que esto no decaiga. Y nosotros trabajamos. Sin duda. Seguro. Gracias, chicas. Tenemos este medio para agradecer a toda la gente que siempre está presente cuando hacemos algún pedido concreto. Y, bueno, Tandil es muy solidario y estamos súper agradecidos con todos. Gracias por este paso por la radio y el canal del eco. Dialogamos con Claudia Méndez. Buenas jornadas. Mery Fuentes, integrantes de CONIN, filial Tandil, que hacen una tarea maravillosa. Así es.